Hola, hola, mi señor y caballero, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y presentarles un tutorial paso a paso que nos regala detalles de bendición. Y, por supuesto, darle gracias a Dios porque nos permite un día más compartir con todos ustedes. ¿Verdad que sí? Hoy la propuesta es súper fácil, sencilla y, mire, económica. Vamos a trabajar con pocos materiales porque me han dicho, Sari, es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello de lo que yo he estado trabajando. Bueno, hoy vamos a hacer algo sencillo. Esta cajita es de lata, ¿sí? Es de lata. Así que vamos a trabajar la tapa y la tapa en madera. Con dos técnicas, dos superficies, cómo preparo esta, cómo preparo esta. Y al final, la misma técnica, solo que una con pintura y otra con pasta. Vamos a ir a ver el paso a paso. ¡Vamos! Bueno, vamos a trabajar sobre esta cajita que es de lata. Vamos a aplicar primeramente imprimación para que la imprimación nos ayuda a que no se nos desprenda la pintura. Esto lo ideal sería que lo haya puesto uno, dos días antes. Pero bueno, no pasa nada, solo que hay que tener un poquito más de cuidado porque si en el momento se golpea se puede pelar, ¿verdad? Y se desprende la pintura. Pero bueno, vamos a utilizar pintura blanca en el caso de la tapa. Como había mencionado, la tapa es de madera. Entonces le ponemos pintura blanca. Me gusta la pintura blanca como base, sella y me va a ayudar a levantar el color que le vaya a poner después. Obviamente, todo eso, mi señora, caballero, con mucha paciencia, tranquilos. Bueno, el secado es importante para nuestro trabajo. Ahora sí, voy a poner este color hermoso que me gusta muchísimo, resalta un montón en mi trabajo. Solo necesito dar una capita y queda súper. Toda la cajita va en este color, la parte de abajo. Adentro lo voy a hacer con una aguadita. No va a ser mucha pintura, sino así, un poquito con una aguadita. Fácil y bien bonito. Secamos igual. Y ahora sí, seguimos con la tapa. El color, un turquesa hermoso que me va a dar un contraste muy bonito. Igual por la parte de abajo. Recuerde que si usted no se ha suscrito, mi señora, a nuestro canal, es totalmente gratis. Deja el like, dedito arriba. Se suscribe y active la campanita. Voy a utilizar este stencil y lo voy a usar con pasta. Este es un stencil de rosas, muy hermoso. Con pasta. No quito, con mucho cuidado, elimino el excedente. Y vamos a secar. Eso sí, el secado es muy, muy importante. Siempre lo menciono. Ahora voy a pasar el mismo color de pintura. Detallitos. Y volvemos a secar la pintura para que nos quede bien bonito. Déjenme su comentario, mi señora hermosa, que es muy importante para nosotros. Con un pincelito de brocha seca, vamos a darle con pintura blanca primero. Para que nuestro color, que le vamos a poner luego, resalte mejor. Y nos damos otra pasadita con pintura blanca. Y ahora sí, vamos a darle sellar bien, que entre bien. Ahora sí, con el mismo color de abajo, vamos a dar un poquito de color arriba en las rosas. Mi señora, hay que divertirse, hay que disfrutar todas estas manualidades. Ahora sí, vamos a hacer con, igual con brocha seca, pero con pintura nada más. Otro stencil a la mitad de la cajita. ¿Veo qué bonito? Secamos. Yo lo quise hacer uno por uno porque yo no me quiero jugar el chance de que se me vaya a mover o a manchar. Entonces, hago un lado y seco. Hago el otro y seco. Así los cuatro lados, ¿verdad? No mucha pintura para que no se me vaya a manchar. Con el resto de la pintura en el pincel, voy a dar unos toquecitos. Voy a ensuciar bonito la parte de abajo. Para que me quede bien bonito. Prolijo. Porque esta cajita, yo la voy a poner a la venta. Mi señora y caballeros, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, recuerde que es totalmente gratis. Le da like. Se suscribe. Y active la campanita. La campanita que está entre comillas, sí. Esa campanita. Para que no se pierda ninguna de las notificaciones y pueda ver los tutoriales. Y, por supuesto, dejarnos el comentario. Bueno, voy a sellar. Voy a poner un poquito de sellador a mi trabajo. Porque siempre me dicen, Sara, usted nunca sella. No la vemos sellando. Bueno, ahora lo quise hacer en la cámara para que ustedes vean. Un flotadito en la tapa para ya terminar. Y así me quedó. Vea qué hermoso. Hice un pringadito ahí abajo de la tapa. Y la cajita quedó hermosa. Esta cajita para regalar queda espectacular. Súper fácil, económica y con lo que tenemos, mi señora. Dígame si no. Déjenme en el comentario qué les pareció. Súper fácil y sencillo. Bueno, así he quedado. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Si Dios lo permite, le queda el número de WhatsApp para cualquier información adicional. Bendiciones.